¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen las canchas? Este es tu canal, este es Gambeteando. Bueno amigos, hoy tenemos muchos temas para hablar, tenemos un Gambeteando calientito. Vamos a empezar por el tema más relevante de esta semana, que fue el encuentro Barcelona-Real Madrid. Un partido que se jugó en el Camp Nou, un muy buen partido de fútbol con 4 goles. Parecía que el Madrid se llevaba la victoria, pero no fue así y el Barcelona es el que estará en la siguiente instancia de semifinales de la Copa del Rey. El partido comenzó con un Real Madrid muy ofensivo, con llegadas muy claras. El Pipita Higuaín tuvo 2 que no pudo completar y parecía que el Real Madrid se podía llevar la ventaja al medio tiempo, pero no fue así. Al contrario, llegaron 2 goles del Barcelona que le cayeron como balde de agua fría, uno de Pedro y un golazo de Daniel Alves, que lo llevaron hacia el descanso y todo pintaba para una manita, para 5 goles. Y bueno, el Real Madrid salió, sorprendió a mucha, mucha gente, incluidos muchos madrilistas. Le empató el partido con un gol de Cristiano y un muy, muy buen gol de Karim Benzema. Y parecía que el Real Madrid metía al tercero y parecía que el Barcelona ha sufrido muchísimo. Al final acabaron pidiendo el reloj y bueno, el Real Madrid, ¿de qué puede sacar de esta derrota? Bueno, empate en el Camp Nou, derrota en el Global, pues que puede ser que así tenga que jugar todos los clásicos. Porque el partido que dio ayer, déjenme decirles, en la era Mourinho, contra el Barcelona, creo que es el mejor partido que le he visto al Real Madrid. Ha sido un Madrid ofensivo, un Madrid que atacó, que anuló al Barcelona. El Barcelona, creo que tuvo las dos del gol y por ahí otra, pero el Barcelona era errático, no hacía nada, no podía salir. Y un Madrid que creo que así se jugara, que ese es el estilo, así debe jugar el Real Madrid, no defensivo como normalmente lo hace, que si así jugara podría vencer a su dolor de cabeza, que es el Barcelona. Pero muchas veces a Mourinho, pues se puede decir con todo respeto, es un gran técnico, a Mourinho le da miedo y tira a todos atrás. Y bueno, el día del partido contra el Barça se demostró que puede jugar ofensivo y que le puede funcionar porque tiene jugadores para hacerlo. Tiene jugadores que le pueden ganar al Barcelona y eso lo sabemos, que la plantilla del Madrid es extraordinaria. Bueno, vámonos a otro tema. Al Barcelona se le lesionaron dos hombres, dos hombres importantísimos, que fue el chileno Alexis Sánchez, que pues estaba supliendo, digamos así, a David Villa, que también estaba lesionado y ahora están los dos lesionados. Por ahí tienen a Pedro en la banca para confrontar esto, pero tienen otro problema, que les lesionó también un jugador importantísimo como es Andrés Iniesta. Y ahora estas dos bajas son muy, muy fuertes para el Barça, pero sabemos que el Barcelona tiene su cantera. A lo mejor podemos ver a un nuevo Messi o algo por el destino, nunca sabemos qué va a salir de ahí, pero tendrá que afrontarlo. Y tiene partidos difíciles en la liga, tiene un partido muy, muy complicado contra el Valencia en la Copa del Rey. Y bueno, vamos a ver cómo Pep Guardiola afronta esto. Sabemos que Guardiola es un excelente entrenador, sabrá cómo hacerlo y sabrá cómo sacar al Barcelona adelante. Pero bueno, en fin. Y ahora cambiarnos de continente, vámonos a América, vámonos a México, vámonos con las Chivas de Guadalajara, que contrataron a nada más y nada menos que a Nacho Ambriz. Por favor, con todo el respeto para Ambriz, no es el técnico para Chivas. Chivas tiene que tener un técnico de nombre, un técnico que sepa, un técnico que haya tenido ya mucha experiencia. Y Nacho Ambriz no lo es, ¿eh? No me vaya a sorprender que sea un fracaso, como ya muchos lo han tenido Chivas, que lleva como 14 entrenadores en la era Vergara. Vergara está muy mal, la verdad. No creo que Chivas debería tener un dueño tan feo como Vergara, y lo digo con todo el respeto, porque no ha hecho nada el señor Jorge Vergara en la Chivas. Ha ganado un campeonato en todos los años que lleva. Ha tenido muchos entrenadores. Y bueno, también un poco ilógico lo que dijo, de que tenían un Ferrari y Quirate lo transformó en un bocho. Pues, si tenías un Ferrari, ¿para qué quitaste al güero real si te había armado tu Ferrari, Vergara? O sea, por favor, te estás contradiciendo. ¿En qué hizo el bocho fuiste tú? Y un Ferrari, déjame decirte que eso no es un Ferrari. Hay equipos como Real Madrid y Barcelona, esos sí son Ferraris, como tú les dices. Por favor, Vergara, por favor. Por favor, tienes que irte, ya vete del Guadalajara. Pero bueno, el caso es que no creo, le deseo la suerte a Nacho Ambrís, pero no creo que vaya a poder hacer algo. Y las Chivas creo que van de mal en peor, eh, cuidado. Pero sabemos, él tiene muy buenos jugadores, sabemos el plantel que tienen. Y bueno, ojalá, ojalá para el bien del fútbol mexicano que este equipo esté bien. Bueno, y otro tema de Guadalajara es el de estudiantes tecos que no tiene todavía entrenador. Parecía que ya iban a presentar a este argentino con muy poca experiencia hasta él. Pero al final de cuentas, no, también se hablaba de Sergio Bueno, que al final tampoco se concretó. Se hablaba de Mario Carrillo y tampoco se concretó. La verdad es una pena que le hagan un equipo como tecos de estos que lleva ya muchos años en la primera división que tiene su afición, que aunque es poquita, pues ahí está, ¿no? Y pues no se merecen estos los aficionados. Una pena y bueno, no sé para dónde vaya a ir tecos. No va contra tigres y que no tenga entrenador todavía, pues es una pena. Y pues esperar que tecos agarre a alguien bien porque no es bonito que un equipo con tanta tradición, bueno, no tradición, porque la verdad, con todo respeto para los estudiantes, no es donde mucha tradición, pero sí con su aficioncita, con su estadito, pues qué mal, ¿no? Pero, bueno, ojalá, ojalá que sea algo bueno. Son puros chismes lo de los entrenadores y a mí no me gusta empezar a hablar de eso. A mí me gusta hablar más de fútbol. Pero bueno, en fin. Y bueno, vamos a Inglaterra otra vez. El conjunto del Liverpool, sí, eliminó al Manchester City. El Manchester City se queda en el camino de la Carlin Coff y jugó a la final contra el Cardiff en Liverpool. Bueno, este podría ser, algunos sí, este podría ser la salvada de la temporada, ¿no? Porque Liverpool no anda bien en la liga, no jugó Champions ni Europa League. Y bueno, este podría ser el partido que les haga ganar un título y que haga que Liverpool como que ganó algo esta temporada, que es una copa pequeñita, ¿no? Las copas son muy chiquitas, obviamente. Liverpool, que es un equipo que ya ganó Champions, pues que esté ahí, pues no es algo muy grato para los asesinados, pero bueno, ¿no? Que sea, ganen esta y pues poder zafarse, bueno, y eliminando al City. Recordemos, el Liverpool es un conjunto con buenos jugadores, con un delantero fantástico como Suárez. Podría, podría ganar esto, ¿no? Y contra el Cardiff, que es un equipo muy elevado, que digamos, con todo respeto. Y bueno, el Cardiff que luchará todo, pero sabemos, Liverpool ha perdido con rivales de este tamaño muchas veces. Liverpool, que siempre le gana al City, le gana al United, o le gana al Arsenal, o a cualquiera de estos equipos, pero contra equipos chiquitos les complica, así que el Cardiff podría dar la sorpresa, ¿no? Y bueno, por último vamos a hablar de este equipo de segunda división, el Mirandés, que eliminó al Espanyol el de Barcelona, está en las semifinales de la Copa del Rey, así es, fue un equipo de segunda división, que le va a jugar con toda la Atlética de Bilbao, del argentino Marcelo Bielsa, va a ser un partido atractivo, porque chistoso, porque el Mirandés ahí fue escalando, fue escalando, hasta que llegó a semifinales, ¿no? Eliminando al Espanyol, que fue un resultado muy sorpresivo, y bueno, ¿no? es que un equipo cuando se pone las pilas y cuando piensa que puede lograrlo, lo hace, y este es el de Mirandés, que todos sus jugadores tienen nuestros trabajos, bancos, oficinas, etcétera, y se vienen a jugar al equipo, le están echando muchas ganas, la verdad, no tienen ya muy complicado contra la Atlética, que lo van a estar jugando bien, pero en el fútbol todo puede pasar y las sorpresas existen, y eso es lo lindo del fútbol, así que este equipo de Mirandés lo podría hacer, y si llegara, pues al final muy probablemente enfrentaría a Barcelona, imagínense, Barcelona jugando contra el Mirandés en la final, eso se ve muy complicado, te lo digo, yo no lo creo, yo creo que el Mirandés se queda aquí y no avanza contra el Atlético, el Atlético de Bilbao, perdón, y bueno, el Barcelona, quizás la otra llave que va a jugar contra el Valencia también tiene un partido muy muy complicado para eso, déjenme decirles que el Valencia se puede echar al Barcelona, si puede, ya le hizo perder puntos en la Liga, le sacó por ahí un empate, y el Valencia es un equipo complicado, tienen un delantero muy muy bueno llamado Roberto Soldado, que estuvo por ahí militando en Real Madrid, y bueno, podría ser, pero bueno, es lo más probable que el Barcelona pase y que el Atlético, del Atlético, otra vez, ya ves, me ando nervioso, me ando poniendo nervioso por el Mirandés, y que el Atlético de Bilbao pase, y que el Barcelona pase, y recordemos, Bielsa también ya le hizo perder puntos al Barcelona, la Liga le jugó un partidazo, y casi le gana, por ahí pasó Messi en el último minuto, pero el Atlético de Bilbao también le podría ganar por la del Barcelona, entonces, la Copa del Rey todavía no está decidida para el Barça, muy probablemente la va a ganar, pero todavía le falta, bueno amigos, yo me despido, yo soy Emiliano Solís, suscríbanse arriba, por favor, acá piquenle, suscribirse, suscríbanse a Gambeteando MX, por favor, necesitamos seguidores para que este canal vaya creciendo y creciendo, porque lo que más nos importa son ustedes, yo soy Emiliano Solís, acá está mi Twitter, acá está mi Facebook, por favor, métanse un ratito, denle me gusta, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, y bueno, este programa lo hacemos para ustedes y con ustedes, esto fue Gambeteando, muchas gracias.